Buenas tardes amigos, que mesa rara, ¿no? Tabla de planchar y plancha en la mano. ¿Cómo andan? ¿Bien? Le decía a Flor, se me van a ver todas las arrugas, está muy cerca hoy Flor de mí. Hola Flopi. Hola Ma. Bueno, vamos a contar de qué viene el video de hoy. Resulta que el otro día me preguntaron, una de las chicas, el tema de hacer decoupage y pegar el decoupage que se vio en un montón de videos, de Reels, con esto que es el rollo del film de cocina, ¿sí? Tanto lo he visto en madera como en tela. ¿Sirve o no sirve? ¿Querés ver? Hoy yo acá te lo voy a mostrar. Vamos a empezar. Me voy a manejar como todo lo que he visto y de esa manera lo voy a hacer yo, ¿sí? Madera y tela. Vamos a empezar a preparar las servilletas que se utilizan. Entonces, acá tengo una servilleta grande que la voy a usar para la madera y para no andar gastando mucho tiempo y materiales, me he recortado algunas chiquititas para probarlo en tela. Recordá, por lo que he visto, que a todas se le sacan las tres capas. Vamos a hacer una. Esto lo tengo porque te voy a mostrar otra cosita. Vamos acá. Y vamos a preparar de esta manera. Por lo que yo vi y ustedes me preguntan, para la tela voy a tomar mi papel, perdón, mi, ¿cómo se llama esto? Sí, papel film. Papel film de cocina. Ahí está. Voy a recortarlo. Lo estoy poniendo al revés para que lo puedan ver ustedes. ¿Qué pasa, hijita? ¿Cuál vas a poner en ese? ¿El chiquitito? Ah, pues se te va a encontrar. No, no, mirá, mirá, mirá. Después, si se hace igual esas arrugas, no pasa nada, ¿eh? Por lo que estuve viendo en otras personas. Voy a poner mi dibujito ahí, lo voy a cerrar, ya ahí se va pegando, y voy a ponerle. Algunos le ponen dos capas, otros le ponen tres, otros le ponen cinco. Yo le voy a poner toda esta vueltita, ¿eh? Que vos ves acá. Una vez que lo presiono bien, le voy a dejar un poquito de excedente. De hecho, creo que le voy a tener que pasar de vuelta porque no le veo excedente en este borde. Así que vamos de vuelta. Lo vamos a hacer como corresponde. Voy acá. Corto. A ver, por favor. Yo vamos a ver si sale o no sale. Pero yo no quisiera que nadie, si esto no sale, se ofenda porque derribe un mito. Mira, se me sale. ¿Qué dije yo? Sí, vamos al revés. Si no, sí se me va a salir. Ahí está. No, porque te conviene ponerlo antes y cortarlo. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mirá vos. Pero ahora lo tengo que cortar para doblar, así que estamos en la misma. Está bien, pero hace el peso y no se te doble. Uy, no sabes el peso que hace este pedacito. Perdón, ¿se te dobló? Sí, se está rubando igual, pero no importa. ¡Muy mentira! Ella, con tal de darme... Vamos acá. Acabamos. Y lo quiero dejar un poquito más grande y me estoy equivocando en eso. Acá está. Bien que sobre por los bordecitos, ¿eh? Un poquito. Ojo, lo estoy haciendo tal cual lo vi, chicas. Y yo pienso, tiene que sobrar un poquito para que me haga un bordecito el nylon. Ahí está. Ahora vamos a hacer el otro. A lo último... Vamos a enchufar la plancha para que se vaya preparando. Sin vapor, por favor. Y les cuento. Graz urda. Vamos a trabajar con la derecha hoy. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a preparar la madera también como lo vimos. Flor me dice que primero le ponga el peso. Entonces, voy a tomar así mi rollo. Acá vamos. Flopi. Acá voy. Esto no lo miren porque no tiene que estar. Ahí. Estoy haciendo cualquier cosa. Ahí estamos. Servilleta. Servilleta. Por abajo. Y ahora va a ir por arriba. Ojo, las arrugas no pasan nada. No, más vale, no pasa nada. No pasa nada y mucho menos en este papel tan finito. Si yo cuando, por ejemplo, le pongo un molde el papel film, después lo meto a horno caliente y le saca todas las arrugas. Ah, mira vos, no sabía eso, Flor. Entonces me queda la base bien... Ah, qué bueno saberlo, Flopita. Síganme para más tips. Tips de cocina, Florencia la reina. Perfecto. Pero todavía las chicas están esperando tu pan. Ahí. Estoy esperando que vos te pongas bien. Ya estoy casi bien. Todavía falta un poquito, pero bueno. Ahí está. Bueno, tiene por debajo y por arriba. Listo. Es lo que vi en los videos. Vamos a empezar con lo de madera. ¿Sí? ¿Qué vas a necesitar ahora? Papel, manteca. ¿No es cierto? Se llama manteca, Flopita. Sí, es papel manteca. Lo voy a apoyar encima. Ahí. Yo lo... Bueno, sí. ¿Qué decís? Que lo de vuelta. Y te va a quedar manteca del otro lado, seguramente. Acá se me va a aparecer la manteca, entonces. Ahí te va a aparecer arriba. Ok. Pero no se me va a pegar, seguro. Listo. Pues ya veo que se me pega el nylon y bueno. Hasta acá vamos bien. Como lo hicieron en todos los videos que he visto. Vamos por acá y a planchar. Se supone que el nylon se pega en la madera. Uy, se te está pegando en la planta. Sí, no importa. Ahora lo saco, no hay problema. Ya que hubiera usado un papel manteca más grande, digamos. Pero no importa. Ahí está. Que por favor lo deje enfriar un poco antes de sacarlo. Vamos a darle un poquito más. A ver qué onda. Esto es lo que te enseñan en un video. Y te queda perfectamente, no necesitas barniz, plastificado. ¿Mito o realidad? Ahí lo estoy sacando, el papel manteca. Este que sale. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Tiene que quedar pegado. Se supone que la parte de abajo se pegó sobre la madera. ¿Será cierto? ¿Vemos? Mira, está flojo, está flojo y no es verdad. Entonces, a ver, ¿cómo lo solucionaría esto si yo quisiese? Lo dejo así, lo corto y le doy una mano de barniz. Y entonces, ¿dónde está la gracia? Para eso pego la servilleta con el barniz. ¿Sí? O sea, esto no se pega sobre la madera. Mira, se sale. Entonces, no es cierto, chicas. No es cierto. Sí se pega, se plastifica. Podrían recortarla ya plastificada, pero no se pega. Pero mira, queda bolsillito. Queda bolsillito. ¿Pero por qué? Porque donde está la servilleta, Flor, no se pega. Entonces, por más calor que yo le dé, vamos a probar de vuelta. No queremos andar contra, o sea, derribar un mito sin la realidad. Le voy a poner más cantidad de plancha, a ver si pasa por ahí. Lo voy a dejar ahí. Vamos a tomar la tela. En el humo que sale. Sí, no, no, la plancha está caliente como corresponde. Y vamos a una telita por acá a hacer lo mismo que lo hicieron. Le vuelvo a repetir. Ahí voy, ¿eh? A sacar. Con más calor. Vamos a esperar a que se enfríe, a ver si pasa por ahí. Y mientras tanto vamos a hacer este. Lo voy a poner aquí. También están hechos en videos, ¿eh? Yo no lo, esto no lo estoy inventando yo. Esto lo vi y me han preguntado si es verdad. Vamos con la plancha. Bien caliente. Y a darle con ganas. Vamos a esperar a que se enfríe. Dijeron que hay que esperar a que se enfríe. Y mientras tanto vamos acá. Vení, Flopi, enfócame acá. A ver, chicas. No. No es cierto. ¿Sí? No es cierto. Lo lamento un montón. Pero esto lo estoy haciendo para que ustedes no gasten. Porque yo acá acabo de perder una servilleta. Ay, filme, carito. El film, carito y todo lo que vos quieras. Pero una servilleta perdida. ¿Yo qué te dije igual cuando me conté? Cuando te conté, explica la experiencia, Flor, que vos me avivaste también. Cuando ella me dice, ah, sí, voy a probar esto. No vas a poder, le dije. Porque el film, o sea, no se derrite. Yo cuando hago masa sablé y tartas, le pongo arriba film. Y a eso le pongo algún peso, no sé, azúcar, garbanzo, las bolitas. Y eso va al horno, hacer una tarta, chicas. Y lo saco intacto como lo metí. Entonces dije, mami, el film no se derrite. Y para que eso pase tendría que derretirse. Para mí. Claro. Bueno, por lo visto es así. Miren este. Acá lo hice sobre tela. También en un video que he visto y me preguntan. Lo voy a retirar. Se me queda en el papel manteca. Ahí lo voy a mostrar. Pero qué pasa si lo despego del papel manteca, Flor. Ahí estamos. Están pegados entre sí. Lo despego del papel manteca. Y ahora que está despegado, le vuelvo a dar calor. A ver si queda. A ver, chicas. Hice todas las pruebas porque es algo interesante para hacer. ¿Sí? Pero bueno, si no sirve, no sirve. Sigue en el papel manteca. Mirá. A ver, si yo quiero engañar a alguien, hago esto. Lo apoyo. ¿Eh? Y digo, miren qué genialidad. Y quedó. Mentira. No queda. ¿Eh? Ahora lo vamos a ver. Ay, casi me quema con la plancha. Ay, sí, estamos muy cerca. Bueno, vamos a dejar esto por acá, con todo el dolor de mi alma. Pero yo les traigo una solución. Vamos. Quiero que vean esto. Esto no sirve. Bien. Voy a apoyar por acá. Y vamos a probar juntas tres soportes distintos. Bolsa de nylon que no hace ruido. De alimentos. De alimentos, exacto. Las bolsas Ziploc, si ya están usadas, también sirven. Este, que es el papel tipo celofán, por darle alguna explicación o cristal. Y estas las conocen. Vamos. Por eso usé todos chiquitos, Floppy. En madera no pega ninguno. ¿Está claro? Porque ya lo probé. Ahora les voy a mostrar las pruebas. Pero, ¿qué pasa en tela? Sácate los nervios, hija. Vamos con el primero, el celofán. Voy a cortar un pedacito. Por aquí. Está doble. Uno adelante. Sí, la plancha. Y uno atrás. ¿Vamos bien? Acá está. Papel tipo celofán. A ver, ¿qué compró la verdad, chicas? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, sí. Te compré de barato, Floppy. Ah, sí, le tengo que pasar. Este no, este lo compré caro. Este es el de capital. No, el barato compramos acá. El barato lo compré por acá. Hay que pasarle eso a todas las chicas. Lo que lo pagué es increíble. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a sacar las tres capitas. Falta una más. Hola, Oni. La tenemos en los pies, ¿no? Sí. Acuérdense. Bolsita tipo celofán. Bolsita plástica tipo alimentos. ¿Dónde está? Acá. También. Bueno, esta remera no sé en qué va a terminar, Florencia, pero bueno. En la basura. En la basura, vos decís, bueno. O trapito. O trapito. Sí, siempre es trapito para los pinceles. Claro. Segunda opción. Y vamos con la última. Si Flor ya terminó de romper, vamos con la última. Bolsita de burbujas, ¿eh? A ver, ustedes en casa busquen otras opciones. Cuenten, cuenten. Acuérdense que el papel film lo deseché. No sirve. Por lo menos a mí no me sirvió. Y hice exactamente lo que vi en los videos. Vamos con el papel de burbujas. Acá estamos. Y ahora vamos a pegar estos tres. A ver qué pasa, chicas. Y después les voy a mostrar los terminados, ¿eh? Porque tengo muestras. Uno. Dos. Dos. Y tres. Celofán. Este lo voy a cortar un poquito porque me va a quedar sin borde. Esto me pasa por rata, Florencia. Claro. Es una bolsa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero viste que mami es ahorrativa. So expensive. Acá está. A ver, si esto resulta, cortémoslo prolijo. Yo ahora estoy haciendo una prueba. Vamos con el papel manteca divino que me trajo mi hija. Me voy a acercar lo más posible. No solo le traje papel manteca, chicas. ¡Ay, sí! Pero me tengo que levantar para buscarlo. ¡Vamos! Vayan a Instagram a ver qué le traje. Vayan a Instagram a ver qué me trajo. Al Instagram tuyo, ¿no? No, al tuyo, más. ¿Has visto publicación de lo mío? No, no. Pero les mostramos ahí. Ah, es cierto. Bueno, plancha, ¿eh? Caliente. Muy caliente. Ahí voy. A ver si esto resulta o no resulta. Ahora vamos a esperar. Vamos a verlo. Vamos a esperar. Mientras tanto, le vamos a ir deseando para mañana feliz día del trabajo a todas y a todos. Creo que es internacional el día del trabajo. ¿Vos a ver, Flor? Ah, mirá. Bueno, miren. Mientras que esperamos, les voy a mostrar lo que no me salió para que lo puedan ver. Obviamente, con el papel film de horno. Bueno, ven, se me despegó por completo y hasta se me ha roto. Esto es en madera lo que les estoy mostrando. Con el papel tipo celofán me quedó súper plastificada y divina, pero también se me despegó de la madera. Y por último, con el papel, con la bolsa de burbujitas, quiero que vean el efecto, la verdad que es muy bonito, pero también se me despegó. No hubo forma que en la madera se me pegue con ninguno de los tres. O sea, se podría pegar con un pegamento, sí, pero ¿y dónde está la gracia? Así que este lo puedo usar para otra cosa. Quedaría muy bonito, pero no para pegar. Ténganlo en cuenta. Queda plastificado. Esto quedó plastificado así. Todos miren cómo se rompe. No queda bien. Bueno, vamos al momento de la verdad. Bueno. Este no quedó. Este sí queda, lo que pasa es que esperé mucho. A ver, para. Este hay que sacar un poco más frío. Bueno, si hay errores, más caliente, perdón. Si hay errores, pasan con ustedes, ¿eh? Todos quedaron acá, Flopita. En el papel mantel. ¿Queda una imagen plastificada? Sí, queda una imagen plastificada, pero en la tela no quedó. Acá, sin embargo, sí me quedó. Que no sé por qué, se ve que hay que esperar. Pero así todo, ven, lo puedo. Eso lo lavo. Esto yo creo que si lo lavas, mirá, Flopita, se sale. Lo mismo que este. Así que todos los que probé yo, no tuve suerte, chicas. A lo mejor, algo estoy fallando, pero no se pongan a tirar ni servilletas, ni plata, ni nada. Miren. Ahora vamos con lo último para que vean lo que les quiero mostrar. Estos son los del papel cocina. Sí se me quedó en la tela, pero miren esto. Es pegar un tirón y automáticamente se salen. Acá hice ayer. Miren. Tarda más, sí, pero se sale. Por ahí este quedó un poquito mejor. ¿Ese es el de burbujas? No, este sigue siendo el de cocina. Pero ¿qué pasa? Un lavado se va a soportar. Que lo vi en el video. Y esto es lámina de seda, chicas. Miren. Probé también con láminas de seda. Y si bien quedó más pegado, la verdad que es esa, pero igual si le encontrás un borde, se sale. ¿Qué pasa? En el borde se puede llegar a pegar, pero donde hay lámina, no hay mucho soporte y ahí no se pega. ¿Ven? Entonces, una de las personas que lo hizo, voy a apagar la plancha cuando estamos cocinando. Dijo, aguanta uno o dos lavados. Eso no es negocio. Y en la madera ya el mito lo derribó. No sirve. Bueno, chicas y amigas, amigos, espero no ofender a nadie, pero quería decir la verdad, mostrarlo. Me preguntaron y lo hice. No sirve. No se puede pegar con rollo, con film, en ninguna superficie. Ahora sí, les dejo un beso enorme. Feliz Día del Trabajo para todos mañana. Y el viernes nos vemos con un súper video en vivo. Otra cosa más. Sábado, Instagram. Tenés que seguirme porque ahí vienen los sorteos. ¿Cuándo vamos a tener el sorteo el próximo flopí? Más o menos. Hoy o mañana. Hoy o mañana lo armamos. Listo. Preparate que ya prontito hay un sorteo en Instagram. Besos para todos. Chau, chau. Chau.